El caso es entenderse. Y como no, como me estás entrando también bastante fuerte, no hay problemas en muchas clases. Vale, respecto al equipo, pues sí, lo que tú comentabas de que tiene tres niveles de potencia, yo siempre trabajo en el 100 vatios, en el máximo. Entonces, pues, tampoco me casco mucho en, vamos, en andar a subir a la potencia. Yo siempre lo tengo en 100 vatios. Aparte que yo le tengo, le tengo, vamos a ver, un micrófono adaptado, este es comprado en los chinos, que son de PC, entonces, para andar a cambiar la potencia, tendría que ir al menú, no es como el micro. El micro trae para, para un botón, para cambiar el, el tema de la potencia. Pero aquí, ahora, al acoplarle el, el tema del micro, pues, hay que andar en el menú, y la verdad, pues, que no me interesa mucho andar a pasar. Entonces, yo siempre lo tengo en 100 vatios, amigo Andy. Ok, pues nada, pues, muy agradecido de, de haberte escuchado, de haber contestado a mi llamada, y, y, este, nada.